Música Recuerdo la noche en la playa y solo tú y yo Aún recuerdo la música suave que nos acompañó Siendo en la noche tu voz que me llama Es de pasión que se inunda mi cama Quiero volver a aquella madrugada que nos enloqueció Luego sucede que las cosas buenas llegan solo una vez Una caricia tenerte a mi lado, ver el amanecer No es necesario forzar las acciones, nada detiene al destino en su hacer Es que tu chance en la vida te llegará una vez Luego sucede que las cosas buenas llegan solo una vez Una caricia tenerte a mi lado, ver el amanecer No es necesario forzar las acciones, nada detiene al destino en su hacer Es que tu chance en la vida te llegará una vez Te llegará una vez Te llegará una vez No, 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 no Aprovechalo esta vez, oye, te aconsejo, no lo pienses mamamita, aprovecha tu oportunidad. Aprovechalo esta vez, aprovechalo esta vez, si tú quieres vivir, pues tendrás que sufrir, oye, yo te digo la verdad. Aprovechalo esta vez, cantalo bien, canta al derecho y a re, aprovechalo esta vez, la oportunidad la pinta calda, decía mi abuela, aprovechalo esta vez, si no te pones pa' lo tuyo, viene otro y se te cuela, aprovechalo esta vez. Voy a aprovechar si lo tuyo ya está llegando Te lo repito otra vez Echalo esta vez No, 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 no pierdas tu chance, chéverez Echalo esta vez Oye, te canto mi coro, repite, lo digo ahora Echalo esta vez No, 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 no Quedará una vez